Hoy te oí silbar mientras dormía Esa canción que tú decías Solo cantar para nosotros Y me pregunto si sabrás Que soy feliz cuando tú estás conmigo Hoy te diré Solo por sentir tu risa Que erite entre la brisa Yo daría mi vida entera Solo por sentir tus dedos Enredándose en mi pelo amor Solo tú y yo de nuevo Hoy le dije al mar Que te trajera entre sus olas Aquí a mí verán Y esperaré De pie en la orilla El faro me hablará de ti Que eres feliz cuando tú estás conmigo Hoy te diré Solo por sentir tu risa Caricia entre la brisa Yo daría mi vida entera Solo por sentir tus dedos Enredándose en mi pelo amor Solo tú y yo de nuevo Lejos la brisa Lejos la brisa llevará Mis recuerdos que te dirán Solo por sentir tu risa Tu caricia entre la brisa Yo daría mi vida entera Solo por sentir tu risa Solo por sentir tus dedos Enredándose en mi pelo amor Solo tú y yo de nuevo Solo por sentir tu caricia Yo solo tú y yo sin miedo Lo para sentir tu risa Lo para sentir tu risa Gracias.